Hola, muy buenas a todos, soy Nieper y hoy estamos aquí porque ya ha salido todas las cartas que vienen con la misma expansión y he decidido que en lugar de hacer un vídeo explicando las últimas, pues vamos a tener una visión un poquito más global de todo lo que tenemos ahora mismo y pues para eso me he venido a la página web directamente donde están todas ellas y está en inglés, vale, soy muy inteligente esto lo puedo cambiar en un instante, ¿verdad? Dime que sí Dime que funciona ¡No funciona! Sí, 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 bien, 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 bien ¡Uf! Patatín, ¿no ves estos sustos? Dime que están todas, por favor Voy a contar las entes de nada Sí, están todas, bien, estamos salvados Pues vamos allá directamente, no vamos a estar demasiado tiempo ahora mismo en esto porque es largo ya que vamos a comentar todas las cartas Vamos directamente a las adicionales y vamos a ir por orden Primero de todo, pues cabría destacar, vamos a ir de orden inverso mejor porque la neutral la ponen al final cuando es una de las más importantes que hay que comentar ya que afecta a todos los mazos ¿Y quién es la neutral? Pues ya hablamos de ahí en un vídeo que sería el caballero de la princesa Aquí lo tenemos que la traducción directa ha sido caballero de la princesa A ver Solo en Granblue Fantasy tiene un nombre porque el personaje tiene importancia Normalmente en los juegos que tienen tipo harem, pues el protagonista no tiene nombre Es para que todo el mundo se identifique con él Y en este caso tenemos al caballero de la princesa que ya hemos comentado que es una carta muy decente Muy buena, ya que tiene por coste 3 Robas una carta Es seguido directamente, es muy bueno Obviamente tiene que ser un combatiente con preludios Si no tienes combatientes con preludios en el mazo no vas a robar nada Lo bueno, tarjeteas un combatiente O sea, sí o sí vas a conseguir una carta que sea jugable como combatiente Y que tenga preludios, o sea, tiene un efecto al entrar en la mesa Recuerda que las habilidades de Nexo también son preludios Lo único que es un preludio que tiene una condición para ser cumplido y que se active Así que ahí cuidado a la hora de jugar algo porque dices Es que tiene preludios, no, no, siguen teniendo Nexo Hay conteneros Pero, ¿qué tiene además este señor? Pues tiene una importantísima habilidad de cara a los Nexos Porque, ¿quién sino él para activar a las waifus de su mundo? Pues entonces, al evolucionarlo, directamente, aparte del punto de evolución Que gastas y que reducen uno el Nexo necesario Pues él reduce en dos más Por lo tanto, si robas a alguien con Nexo, el Nexo es 10 Y lo producidas a él, entonces pasaría a tener Nexo 7 Haciéndolo muchísimo más jugable a todas las cartas Y, sobre todo, pudiendo circular un poquito más alrededor de las habilidades de Nexo Que siempre está bien Y hay muchas cartas que se van a ver beneficiar por ello Por ejemplo, en esta mini expansión tenemos más cartas de su mundo Así que, atentos a ello Y empecemos con una de las cartas, que en este caso sería Amets Mesajera de Sueños Es una carta de clase y dimensional Que tiene una habilidad de preludio Así que se vería afectada por ello Es un 2-2, dorado, por coste 2 Y una evolución completa Eso ya lo hace bastante compensado Y tener preludio también hace muy buen efecto Vamos a ver cuál es Que es otro combatiente aliado Obtiene poder de guardia Si dicho combatiente ya ha evolucionado También contiene más 1-1 Y además robas una carta y restauras un punto de mana Haciendo de que ella Directamente Solo por entrar en el juego Le estás dando guardia a un combatiente Siendo un 2-2 por 2 Si no tienes a combatientes no hace absolutamente nada Pero Si has evolucionado a alguien Y está en la mesa Y ella entra Entonces sale súper rentable Ya que estáis dándole Más 1-1 Robando una carta Estamos en dimensional El robo siempre está bastante bien Y recuperando un punto de mana Haciendo de que puedas jugar muchas más cosas ese turno Y haciendo que ellas costara solo 1 Fijaros lo que es Porque estamos poniendo Un 2-2 Robando una carta Por coste 1 Y dándole un buffo en más 1 Y guardia a otro combatiente Que esté evolucionado Es muy muy buena Utilidad actual Importancia que le podemos sacar En mazos dimensional Pues dimensional ahora mismo No es que esté En sus mejores momentos Pero Tiene el mazo este Que sabíamos que hay De que te Si no juegas manás Hacen cosas los combatientes Y al final acabas ganando tú Por presión de mesa Y cosas por el estilo En ese sentido Pues le podríamos sacar algún partido Ya os digo No soy el más ducho En dimensional Así que No sabré deciros Pero el combatiente Si es muy bueno Y teniendo en cuenta que Va a estar durante muchísimo tiempo En el juego Pues posiblemente Le encuentre alguna utilidad Que haga que sea muy rentable Jugarla Ya que Por estadísticas Es muy muy buena Vamos con la siguiente carta De la clase dimensional Que sería El Colonizador De la cúspide Esta carta Legendaria Está muy muy bien Pero te ciñe A la mecánica de artefactos ¿Por qué? Vamos a verlo Pues coste 9 5 de ataque 7 de defensa Y tiene guardia Ya de por sí Vemos que las estadísticas Están muy reducidas Para su coste Pero tiene dos formas De ser jugado Si no juegas como combatiente Infliges X de daño A todos los enemigos Líder y combatiente Es muy importante Donde X es igual Al número de cartas Artefactos Aliadas diferentes Entre sí Destruidas durante esta partida Eso es muy muy importante ¿Vale? Pasando de eso También hay una forma En la cual se pueda jugar Pérdidamente Y ayudarse un poquito A la mecánica Para las siguientes Colonizador de la cúspide Que puedas robar Ya que Tener una carta de coste 9 En la mano Es muy doloroso Si no la puedes jugar De otra manera Y en ese caso Pues tenemos La habilidad de fragmento Fragmento 2 Que se convierte En un amuleto De 2 de cuenta regresiva Y al final De tu turno O sea Mientras el amuleto Está ahí Tiene cuenta regresiva A 2 Así que vas a tenerlo Dos turnos Y al final Y al final De este turno Agregas a tu mano Al azar Uno de los siguientes Combatientes Que aún no haya sido Agregado a tu mano Por este amuleto O sea Lo puedes agregar Desde otras fuentes Ya que son Artefactos Que ya conocemos Cuando estaba la traducción En inglés Pues no los reconocí En su momento Pero es que estos golems Ya los conocemos Y Te está diciendo Que no haya sido Agregado De esta manera Por lo tanto Si te agregas Dos diferentes Vas a saber Que en una ocasión Vas a ir uno Y en la otra Otra Es como cuando jugamos La granja de los dragones Que sabíamos Que había tres dragones Y que ibas a tener Los tres en la mesa Pero no sabías El orden Porque el que iban saliendo Y te lo estás agregando A la mano Eso no está mal Porque sigues teniendo Un combatiente jugable Sigue siendo Un artefacto No está mal Pero El tema es que Te está favoreciendo Tener Esos golems Sin gastar Otro tipo de recursos Simplemente Pasando los turnos Pues Ey No está nada mal Y los golems Por si no los recordáis Son este El gole defensivo Que es Un 3-3 Por coste 2 El cual tiene guardia Y si lo juegas por aumento De 4 Gana estadísticas defensivas Y un poquito En ataque Y el gole ofensivo Es la misma versión Por el mismo coste Y el mismo aumento De preludio Pero A cambio También en lugar De defensivos O tiene habilidades Ofensivas Sin vida Y la misma Problema de estos Pues que Son coste 2 Y preludio 4 Están muy próximos De entre sí Y sería muy complicado Jugar los dos En el mismo turno Al menos A no ser que Quieras gastar 6 manas Cosa que es un poco Problemática Pero no está mal Porque Como van a ir saliendo Por turno Puedes completar el turno Con él Ya que cuesta 2 Y puedes En una ocasión Defenderte Y en la otra Atacar En ese sentido Pues pueden Pueden estar bien Teniendo en cuenta Que te le estás generando La mano Sin ningún problema Ey No está nada mal Y uno de ellos Tiene guardia Por lo tanto Uno se vería Inficiado por la otra Pero el otro Tiene vestida Si los evolucionas Se vuelven bichos Entonces bastante tochos Cuidado ahí Porque tienen una Mini sinergia Mini Mini Muy mini Pero algo tienen Pasemos ahora A la siguiente carta Que sería La manifestación De la creencia Esta carta Es un Basamos a clerical Y es un hechizo Curioso Porque Es un hechizo De coste 5 Y te crea 4 copias De un amuleto Aliado O sea Ya está en juego Ese amuleto ¿Qué implica ello? Pues lo que dije En el vídeo Que te llenas La mesa Ese amuleto Todos los huecos Se ocupan Con ese amuleto Más vale Que ese amuleto Tenga una Fase Una forma De romperse Bastante rápida Porque si no Es que vas a tener Una mesa imposible De jugar alrededor De ella ¿Qué tipo de amuletos Podemos pensar en ellos? Por ejemplo Sería Miaursken Es una opción Y En sí También he visto Por Reddit Que hay un El amuleto De los leones Hay una forma De sacarle partido Pero Es Algo muy extraño Porque necesitas Clonarte ese amuleto Con este hechizo Y tirar un montón De cartas Porque estarías generando Leones infinitos Ya que te devolverían Todo el mana Y te devolverían El hechizo que has jugado De forma infinita Tendrías suficientes cartas En el cementerio Para poder utilizar El paso del purgatorio Pero el tema es Y los huecos Y el paso del purgatorio No es un letal Tan rápido Y eso Es generación completa De mano Pero no renovación De mazo Tendrías que encontrar Todo la mecánica en sí O sea El amuleto De los leones Este hechizo Y el paso del purgatorio No lo veo como Una estrategia real Así que esperemos Que cuando vengan Más amuletos Ya que Con las huecos Que han venido En esta expansión Una ya tiene mecánica Amuletos Esto está centrado En amuletos Muy probablemente Estemos pensando En que eso volverá Mazos de amuletos Para clerical Ojalá Porque a mi me gusta Mucho jugar alrededor de ellos Y a ver si vuelven Y esta pues sería Una carta Que seguramente sea Para completar la mesa No para llenarla Desde cero Completarla De la forma que sea Pero Por ejemplo Para sacarte dos amuletos más Que cuesten dos Y ya estaría saliendo Prácticamente rentable En ese sentido Pues está bien Y como no te ponen Restricciones de coste Del amuleto Incluso podrías clonarte Amuletos que sean De un coste muy elevado Haciéndolo muy muy rentable Eso sí Cuidado con los huecos Vamos ahora Con la carta De la legendaria De clerical Vamos a ver Coste seis Tres tres Y una solución completa Y tiene un preludio Que invocas al azar Desde tu mazo A dos combatientes De clase clerical Diferentes entre sí Con dos o menos Puntos de ataque Originales Ok Dos o menos De puntos de ataque Originales Y los invoca Desde el mazo Por lo tanto Nos activan preludios Son bichos Bastante débiles Normalmente Los bichos Están débiles De clerical Tiene un efecto De preludio Para poder compensarlo Ya sea Dándote una cura O lo que fuere No me viene a la cabeza Un partido real Para esta carta Y clerical Ahora mismo No es que sea top Ya os digo Estas cartas Están pensadas Para la mini expansión O La mayor parte De ellas Para las mecánicas Que van a venir Habrá bichos Que sean tan importantes Tenerlos a mesa Por el efecto Que hacen por turno O al final del turno O cuando se mueren Pues no lo sé Actualmente No se me ocurre Una mecánica Alrededor de esto Perdonadme Pero No la veo No la veo Es una carta Que en sí Ya tiene estadísticas Bastante bajas Pero claro Te está metiendo Desde el mazo Dos combatientes Que tengan Ese ataque Entonces Por coste ¿Es rentable? Sí Es bastante rentable Si te metes Los dos combatientes Con dos de ataque Te sale a ganar Porque sabes ganando Ya que estarías metiendo Siete de ataque Más la defensa Que tengan Que lo dedicando Es que es el que caracteriza Por tener poca defensa Comparado con el ataque En ese sentido Oye Pues no está mal En lo demás Por llenar la mesa Es lo único que la veo Un poquito desilusionado Pero Seguramente Después me sorprenderá Porque se completará Esto con la siguiente expansión Y dirán Ah pues mira Era por esto Pasemos ahora Con una cartita Que me gusta Bastante la ilustración Y vamos con Vampírico Vampírico está Bastante en el pozo Igual que por ejemplo Clerical está en el pozo Aunque no tan profundo Y Dimensional está Bastante en el pozo También Así que Los apoyos de las clases Están bien No os centréis en Es que esta clase No me gusta Ojalá se hunda No Todas las clases Deberían ser jugables A un nivel Aceptable Para poder competir Con ellas Así que Todo apoyo Que reciban estos mazos Será también Forma de diversificar El meta Y que no se acostumbre La gente a solo Jugar una cosa Así que vamos a ver En que se beneficia En este caso En nuestra clase De Vampírico Viene esta carta Que se llama Io Profesora Encantadora Me hace mucha gracia Que se llame Io Porque En la expansión Que fue de Grand Blue Fantasy La única De la La única De la De la tripulación Original Del Grand Fisher Que no estaba Como carta Y hasta los malos Y hasta los Hasta los secundarios Tenían carta Se llamaba Io Y ahora me sacan Esta Vampira Que se llama Io A ver Es una Sundere Que Se merece Que le hagan Así un poquito De molestarla Pero Esto ya es pasarse Vamos a dejarnos Con la carta Que si no No acabo Coste 2 2 de ataque 2 de defensa Carta dorada Y Cuando evoluciona Pasa a ser un 3-3 O sea Pierde en estadísticas No tiene una evolución completa Veamos el porqué Tiene robo de vida De base Eso es bastante bueno Y esta es una de las waifus Viene con habilidad de nexo ¿Y qué es este nexo? Pues eliges dos combatientes Enmigos En orden consecutivo Cada uno recibe Un daño igual A los puntos de ataque Del otro combatiente Es una Sucubo Que si te ibas en nexo Dices Pegaros por mí A dos combatientes Porque sí Y es un bicho De coste 2 No está nada mal A ver La carta legendaria Que conocemos Que mata Bastantes Matar los bichos En la mesa del rival Es una carta legendaria Y cuesta mucho más jugarla Esta es No los mato Pero sí se pegan entre sí Se hacen daño O sea Si tuvieran golpe de tal Pues no Pero se hacen daño Y eso es muy importante Hablar de limpiar mesa Sobre todo porque No se obtuvieron los impactos Si es que los quieres evitar ¿Y qué es lo que hace De revolucionar Para no tener estadísticas completas? Pues Inflige dos puntos de daño A todos los enemigos Líder y combatientes Y esto es muy Muy importante Porque es daño directo A la cara En vampírico Más otros daños directos Que ya tiene de por sí Puede volver a poner A vampírico ahí Como una La clase súper agresiva Que es Y vamos a ver Cuál es la otra carta Legendaria que le ha venido Porque estamos viendo aquí El végimo De El permafrost Es un viso aterraco De coste 9 8 de ataque 8 de defensa Y evolución completa Y tiene dos habilidades La de fragmento Y la de Preludio básico ¿Vale? Veamos lo que hace Cada una de ellas Empezamos por el fragmento Que es bastante más sencillo De comprender La mecánica de la carta Por coste 2 Tendríamos un amuleto De cuenta regresiva 2 Igual que lo que vimos antes Y de preludio O sea Solo por coste 2 Estarías robando 2 cartas Y de última voluntad Te haces 2 de daño A la cara Eso es bastante bueno Porque podrás controlar Los daños En caso A que quieras hacerte Daño en un turno O Que no quieras hacer daño En este momento Y te lo vayas a poder curar Más adelante Cosa que a veces Puede llegar a pasar Incluso sobre todo Si necesitas robar cartas Para tener lo que necesitas Y matar en ese turno 2 turnos más adelante La partida haya terminado O sea Es bastante beneficioso Y veamos lo que hace El combatiente de por sí Por coste 9 Para que sea así Pues Inflige 5 puntos de daño A un combatiente De amigo al azar Y al líder de amigo Esto ya es Bastante tocho Porque están metiendo Un 8-8 Que hace 5 daño A un combatiente Y al líder O sea 10 de daño repartidos Como él quiera Pudiendo matar Incluso al inmortal De la clase imperial Que es tan molesto Y que más hace Pues si tu líder Ha recibido 7 o más veces En tu turno Durante esa partida Daño O sea La habilidad típica De vampírico De Si te haces tanto daño La heraldo de vampiro Pues Mata a un bicho Y gana asalto Y al final del turno Pues si le has hecho daño Crecen estadísticas Por ejemplo En ese caso Esta carta Infligiría 10 de daño 10 de daño A la cara Es una exageración O sea Una partida Contra vampírico Que se alargue Da miedo Porque tienen curas Suficientes Para poder aguantar El hacerse 7 veces daño A sí mismos Y actualmente Lo pasan mal Porque hay muchas agresías De los mazos Tienen bastante Mesa Ahora están saliendo Los combos Para intentar Solucionar ese problema Pero esto Es Todo lo contrario Es de Que la partida Se alarga No pasa nada Que eres un mazo De De Deforestar Que te estás curando Todo el rato Intentando hacer el combo De reino carachas Pues mira Si me podías proteger Te reviento Aunque te hayas curado Todo eso Te voy a hacer 10 de daño En este turno Ojito cuidado Porque la carta Es muy buena Y ya os digo 10 de daño A la cara Te favorece Todas las mecánicas Es que Cualquier clase Que le des 10 de daño A la cara Lo va a tener Vamos ahora Con el Ginete de la muerte Que volvemos Ahora mismo Al Negrobante Y tenemos Otro combatiente De coste 2 Dorado 2-2 Con evolución completa Me molesta Y al mismo tiempo Sé que es necesario Que haya este tipo De combatientes O sea Cartas de coste 2 2-2 Con evolución completa Y habilidades tronchas Si Acelera las cosas Y te permite Completar turnos En turnos más avanzados Pero es que también Hacen que todos los mazos Se vean siempre Benificados Durante mucho tiempo Por este tipo de cartas Y también hay conflicto En este turno Ya que hay muchísimas opciones De poder jugar En el turno 2 Cartas O Si quieres hacer curva Pues Tendrías que escoger Cual es la mejor Cosa que siempre beneficia Las cosas estas ¿Qué hace este señor? Pues Última voluntad Restadura X de vida A tu líder Donde X es igual A los puntos de defensa Que tuviera este Los puntos de ataque Que tuviera este combatiente Y De aumento 7 Gana más 3 Más 3 Y guardia Y además Destruyes un combatiente enemigo Esto hace de que Si o si Te vas a currar de 2 Cuando esté en la inmensa Cuando muera Te curas de 2 Ala Ah si Porque si Negromante Y obviamente Es una última voluntad Si queremos jugar En torno a últimas voluntades Pues Oye Es una opción No da sombras extra Cierto No da cuerpos extra Cierto Pero Te es una curación Si de verdad La llegas a necesitar Porque cambia el meta Para que Necesite esas curaciones En otros turnos diferentes A las que ya tiene Ahora mismo Negromante Esta es una opción Y El tema del Aumento 7 Me parece un aumento Demasiado grande Pero Lo de que destruya Un combatiente enemigo Hace de que sea Totalmente rentable Ya que estaréis metiendo Por coste 7 Un 5-5 Con guardia Que ha matado Un bicho Y es que eso No tiene precio Pasemos ahora A la siguiente carta Que es Nuestro querido amigo Arcus Que vuelve Pero en forma de chapa ¿Por qué? No es el Arcus Que conocíamos Sigue con el tema De los fantasmitas Pero ahora mismo Está Ha cambiado Sus gustos personales Han cambiado ¿Y qué hace este señor? Pues es un coste 7 Igual que antes 6-6 Igual que antes Solución completa Y esta carta No puede ser destruida Ni exiliada Con efectos de cartas Puede ser destruida A través de recibir daño O efectos de ataques O sea No es inmortal No es una X Pero ¿Qué es lo que hace este señor? Al final de su turno Convierte Convierte Ojito Los puntos de ataque Y defensa De este combatiente En X Donde X Es el número de turno Actual Eso hace De que el combatiente En sí mismo Se esté curando De una manera impostor O sea No se cura Cambia sus estadísticas Así que Si le dices Pues todas estas estadísticas Son ahora mismo Tienes uno de ataque Al finalizar el turno Dice ¡Oh! Que mi ataque ha crecido También los buffos que le metas Se perderán en el viento Así que Lo que te da Lo que te quita Y diréis Ya pero es muy caro Y no tiene un impacto real En la mesa Cuando entra ¿Cierto? Entonces ¿Cuál es la forma Que veo yo más óptima De poder jugarlo? Pues a través de Su habilidad de fragmento Que es fragmento 3 Fragmento bastante caro La verdad Y cuenta regresiva 10 De ese amuleto Y esta carta No puede El amuleto en sí mismo No puede ser destruido Ni exiliado Por efectos de cartas Y la única forma De destruirse Es con el final Es con el final De la cuenta regresiva Y cada vez que evolucionas A un combatiente Aliado Invocas a un fantasma Y aquí A ver Que lo bajo un poquito Porque esto es larguísimo Invocas a un fantasma Y restas 2 A la cuenta regresiva Del amuleto Haciéndolo un poco más acelerado Pero sigue rompiéndose Un poquito tarde Teniendo en cuenta Que las evoluciones Empiezan en turno 4 Con suerte Y sobre todo En Nidromante Que no es como Imperial Que tiene evoluciones Un poquito antes De los turnos de evolución En sí mismo La carta Me parece Que necesita Un arquetipo alrededor Ahora mismo No es fuerte No tiene impacto real Sus fantasmas Son unos unos Que no dan almas Eh Si Te ayudan A completar el turno Pero es que Ya has pagado 3 En un turno Para tener ese amuleto Y no ha pasado nada En ese momento Y sobre todo El tema Es que es muy muy lento Lo metes en el turno 3 Como muy pronto Si gastas evoluciones Estaría rompiéndose Bastante tarde La verdad No me convence Habrá que ver Si con los nuevos arquetipos Que saldrán en la expansión Se completa Pero ahora Actualmente Yo creo que no hay que tener miedo Sobre Arcus Vamos ahora con los dragones Y en este caso No tenemos waifus Tenemos dragones Y punto Muy mal Si game es muy mal Dragón del metal precioso Coste 4 3 de ataque 3 de defensa Y evolución completa El daño que reciba Este combatiente Se reducirá a 0 Importantísimo Porque cada vez que este combatiente Recibe daño Ese daño se reduce a 0 O sea Recibe daño Si le pegan como golpe letal Ahí es muy buena Se va para el pozo Pero El daño se convierte en 0 De otra forma Y En lugar de perder Atac En lugar de perder defensa De forma brutal Recibe un menos 1 Menos 1 Así Hasta que cuando llegue a 0 De defensa Se muere ¿Qué cosa buena Tiene este combatiente? Pues Tiene el gran beneficio De que Él Tiene evolución completa Al evolucionar de forma completa Le da como 2 vidas extra Es un bicho Que va a estar molestando En la mesa Tema Cuesta bastante No tiene un impacto De investida No tiene guardia Que le vendría Estupendísimo Tener guardia Es más Lo volvería muy roto Pero Sigue siendo un combatiente Bastante bueno No sé que implantación Puede llegar a tener esto Porque ahora mismo Los dragones No se mueven En este entorno Pero Más adelante Puede que sí En cambio Esta carta Que vamos a ver ahora mismo Si que tendría Una implantación actual Que sería El dragón de la prisión oscura El cual Está bastante bien Porque tiene Coste 3 3 de ataque Y 2 de defensa Y Viene con emboscada Por lo tanto Ya tenemos un bicho Que es invisible Al igual que Inori ¿Y qué más tiene este señor? Pues Tiene evolución completa Como creo que Ya he dicho antes Y si estás Con la furia activada Reduces En 1 Tu máxima capacidad De orbes De maná O sea Estás en dracónico Vas a ir más rápido Que el rival Lo único que harás Es bajar tu velocidad Para turnos posteriores Pero Es que gana Más 1 más 1 Y asalto Por lo tanto Vuelvo a lo que dije Con la carta de vampírico Si matas este turno ¿Qué más te da? Perder recursos para el siguiente En ese sentido Está bastante bien No podrías jugar Cartas de coste 10 Al final de la partida Pero como tú vas más rápido Que el rival Como metas furia Y tengas esto Imagínate Si tienes 9 manás Puedes meter 3 de estos Con asalto Y serían 9 daños A la cara Con esto Podría completar Bastante bien Un mazo Incluso Como el que estamos viendo Ahora mismo De Valdein Porque Valdein Tiene la flaqueza De que la única carta Que tiene con asalto Es el propio dragón del génesis Por coste 10 Y el dragón del génesis Por coste 10 Pegaría menos Que 3 de estos jugados En el mismo turno Y eso es muy beneficioso Ya que estaríamos hablando De que son 4 de ataque Pegando a la cara Por coste 9 3 de ellos O sea 12 de daño Más un hechizo de Valdein Eso es Es para tener mucho cuidado Y está bastante bien Porque además Lo puedes jugar por emboscada Y no sería una carta Que te estuviera molestando Durante la partida Vamos ahora con la siguiente de ellas Que estas cartas ya son Vamos Vamos al entorno de Rúnico Y esto es Es Rúnico Que más decir Carta Dorada Amuleto De coste 2 Que es un símbolo de tierra Gracioso Porque Todos los recursos Que va a recibir ahora mismo Rúnico Son símbolos de tierra Eso es muy bueno Para la comunidad Porque Volvemos a tener Eso en la mesa A ver Actualmente teníamos El mazo de arbolitos Que he subido en vida hace nada Jugando a la copa Y me fui a la primera partida Y después me fui para el pozo Tenemos el mazo de Kwon Omnipresente Donde lo haya Y ese es el mazo De cargas mágicas Pero se habían olvidado bastante De los símbolos de tierra Y con esto vuelven Y de qué manera además Coste 2 Espejo Mágico De la verdad De preludio Inflige Elige No sé ni leer Elige un combatiente enemigo Con un coste 2 o menos Ostras Estoy viendo ahora mismo Desde que no se ve La esquinita no se ve Ahí Llevo todo el vídeo Que no se veía esa esquina En serio Bueno Elige un combatiente enemigo Con un coste 2 o menos Que sea enemigo Y lo invocas Una copia De dicho combatiente A tu lado del tablero Lo invocas Por lo tanto No se activa el preludio Y También tiene Un preludio Si hay otro símbolo de tierra Aliado en juego Agregas un rito de la verdad A tu mano Rito de la verdad Sabemos lo que es Es el hechizo Que rompes un símbolo de tierra Y pegas de 3 Donde tú quieras Y robas una carta Facilitando de poder limpiar esto Me parece una carta Que actualmente Viendo que hay muchas cartas Que tengan 2 de coste Le beneficia Porque imagínate Que te copias El caballero Que hemos visto antes Tenías una cura asegurada Bien No está nada mal Y Como en esto Estamos hablando De Tenemos capacidad De clonar Cartas De nuestros rivales Sobre todo Si tienen una habilidad Al evolucionar Pues le veremos Muchísimo partido A esta carta Sobre todo El tema del símbolo de tierra Si tienes otro ya antes Para tener El hechizo De De Clark Que es la El Rito de la verdad Así que tiene buenas Significaciones con Clark Y tiene buenas significaciones Con todo lo que es Retos de tierra Actualmente está un poquito oculto Pero este señor Puede que lo cambie Aquí está El mago Negro Del tabú Coste 8 2 de ataque 2 de defensa Y ahora mismo está Descentrada otra vez Porque Porque patata Vale Negro Mago negro Del tabú Coste 8 2 2 Con evolución completa De preludio Tiene Más x Más x Más x Donde x Es igual al número De símbolos de tierra Aliados Que hayan sido destruidos Durante esta partida E infliges Y De daño Al líder enemigo O a un combatiente Enemigo Y es igual al ataque De este bicho O sea Si has roto Solo Tres Símbolos de tierra Durante la partida Él ya estaría pegando De 5 Donde tú quieras Ok También tiene una habilidad De fragmento Por si acaso Que es Se convierte en un símbolo De tierra Y tu líder No puede recibir Más de 4 puntos De daño A la vez Mientras este amuleto Está en el tablero Al final de tu turno Robas una carta Y al comienzo De tu turno Activas el rito de tierra Y restauras Un punto de vida Si este amuleto Ya estaba en juego O sea Si has roto Otro amuleto Que estuviera Antes de este Ok Pues jugando Por fragmento Es muy bueno Ya que te está Profundiendo en el mazo Y estarías Activando el rito de tierra Donde te curas Un poquito Si tienes otro Rito de tierra Previamente jugado Así que sería Como la versión Perspicacia De un mazo De rito de tierra No está nada mal Y Si llega el turno 8 Pues mira Podrías pegar Un golpetazo a la cara Bastante chulo Es una carta Que puede hacer Volver a meterse En el tablero A los mazos De ese estilo Y yo La verdad Lo agradezco Lo mismo que dije Con la otra clase Que hace falta Que sean reforzadas Yo siempre soy partidario De que este tipo de cartas Bueno De que todas las cartas Los mazos Reciban buffos En lugar de nerfeos Ya que Hace más interesante Las cartas Sin que pierdan El interés Las que ya están Y esto pues mira Mete en la palestra A otra clase Vamos ahora Con otra de estas clases Me estoy repitiendo bastante Y vamos con Imperial En este caso Tenemos un hechizo De coste 3 Que ya lo comenté En un vídeo Que es bastante tocho Y Que es lo que hace Este buen señor hechizo Pues Baile de la aristocracia Invoca al azar Desde tu mazo Un combatiente De clase imperial De coste 1 Y un combatiente De clase imperial De coste 2 Y de aumento 8 Además Invocas Al azar Desde tu mazo Un combatiente De la clase imperial De coste 3 Todos los combatientes Invocados Por esta habilidad Evolucionan Y aunque no se activen Los efectos de evolución Estás evolucionando 3 bichos En imperial Que ahora mismo Se beneficia Por todo lo que son Evoluciones ¿Por qué? Por coste 3 Te estás vaciando El mazo De 2 bichos Que cuestan 3 O sea No estás perdiendo mano Estás Aumentando Las posibilidades De robar Otras cosas En el mazo Reducionando Las posibilidades De robarte Esos bichitos Para más tarde Y poniéndose En la mesa Y aunque no se activen Los preludios Eh Que tienen En vestida Muchas de las cartas De imperial Y encima Si los evolucionas Tienen efecto En la mesa Ya que Al evolucionar Es como si Adquirieran en vestida Wow Esto Como soporte Para el mazo De evoluciones De imperial Es brutal E incluso Incluso Se podría incorporar En un mazo De esto De las cartas invisibles En En Rewar Curioso Curioso Por cierto Rewar Esto lo tenía que decir Porque lo pensé El otro día dije Es que es súper lógico ¿Por qué le han llamado Leoth En inglés? Si Rewar Se parece mucho A la palabra De recompensa Y Es un maldito Es un maldito rogue Buscan recompensas Ay No lo entiendo Las traducciones inglesas Me van a destruir la mente Pero Vamos a ver Otra carta Que viene En esta clase Para imperial La legendaria Que vuelve Enrieta Pero Enrieta En su forma Legendaria Que es un soldado Importante Que sea un soldado ¿Por qué? Pues porque A la hora de activar Ciertas habilidades Sobre todo En el mazo Que hemos dicho Antes de evoluciones Pues Hay alguna Que recordemos Evoluciona gratis Si tiene un comandante Ahí no entraría Enrieta Pero no pasa nada Porque Enrieta La vamos a querer usar Cuando ya tengamos Bastantes evoluciones Hechas A la hora de la partida Así que No sería De las primeras Que juguemos ¿Y qué es lo que hace Esta señorita? Pues es un coste 5 4 de ataque 5 de defensa Y evolución completa La cual De preludio Si el número de veces Que han evolucionado Tus combatientes Durante esta partida Es de uno o más Obtiene el poder De guardia O sea Es prácticamente imposible Que este combatiente No tenga guardia Haciéndole un 4 o 5 Con guardia Por coste 5 Eso ya es bastante bueno Vamos a ver Qué pasa Si tienes 3 evoluciones o más Y restauras 3 puntos de mana Haciendo que te cueste 2 Te cuesta 2 Incluso Te devuelve mana Por lo que podríamos pensar En el mazo De natura De imperial ¿Y qué es lo que pasa Si tienes 7 evoluciones Hechas o más? Pues robas cartas Hasta que tengas 7 en la mano Esta carta Te permite Jugar Hiper agresivo En imperial Con cartas de coste bajo Evoluciones a tope Filtrar el mazo A evoluciones Pero a lo salvaje Y matar Con un kagimetsu O con un zeus Al final del mazo Y mientras tanto Tus bichos están evolucionando O sea Tienes agresividad en la mesa Si o si Y va a traer Este bichos Este mazo Muy curioso Y recordemos El hechizo que hemos visto antes Que puede hacer 3 evoluciones O sea Guau Es una carta muy buena Para ese tipo de mazos Pero vamos ahora Con el problema En lo que A mi siempre me da pesadillas Que son cartas de coste bajo Para forestal Elfo de las plantas Coste 2 1 ataque 3 de defensa Estadísticas Las cuales Son completas Cuando evoluciona Pero están compensadas O sea Pierde un ataque Pero gana una defensa Haciéndole Dándole supervivencia Que es bastante molesto también De preludio Agrega Una guardiana de la jungla A tu mano La guardiana de la jungla Por si no se acuerda De cual es Es esta de aquí La cual Tiene un mazo Que es Como la versión de leones Pero un poco raro El cual Alguna vez he visto Pero es que Con lo que tiene forestal Actualmente Como que Amaz Con las hadas kamikaze O El de control Con rino karachas Son bastante mejores Que ese Entonces Este es un soporte Para ese mazo Porque No se le está jugando Todo lo que Ha recibido De apoyo Esta expansión También Entonces ha dicho Forestal Tiene que perder mucho Para que se decida A jugar otro tipo de mazos Y que tiene de evolución Tu líder Tiene la habilidad Cada vez que Una guardiana De la jungla Aliada Entra en juego Infliges un punto de daño A un combatiente Enemigo al azar Y este efecto Permanece activo Durante el resto De la partida Y no es acumulable Si no se iría De salvajada Porque recordemos En forestal Hay cartas De devolverte Las cartas a la mano Y también está El carbuncle Aparte de evoluciones infinitas Así que Menos mal Que el efecto No se acumula ¿Qué es lo que hace esto? Pues que Jugar el mazo De guardianes De la jungla Puede ser muy rentable Porque no solo Estás metiendo Las guardianes de la jungla De las cuales son Bichos Bastante bien pagados Esto se ha dicho Son 2-2 por coste 2 Que muchas veces Los vas a generar tú Y que si juegas Muchos de ellos Pues ganan estadísticas Como guardia Como más uno Y además tienes Y además tienes A la legendaria De ellas Que gana A santo Y se invoca En la mesa Así que el elfo De las plantas Cuidado con él Porque puede hacer Meter otro mazo más De forestal En la palestra Y eso puede ver bien En todo menos En torneo Porque en torneo Ya cuesta Hacerte un mazo Contra el forestal Estando dos mazos Tan diferentes Como el de amaz Y el de Y el de las reino carachas De control Como para que encima Metemos otro más Pero ya os digo La variedad Para jugar Clasificatorias Y para las partidas Que juegues tú Desde tu móvil Sin competición Siempre es beneficioso Así que No está mal esta cartita Coste dos Haciéndola muy rentable Y una habilidad de evolución Que no está nada mal Y vamos a ver Que es esta carta legendaria Que es un 1-1 Por coste uno Estadísticas completas Hada dracónica De la ilusión Tiene un nombre Que da mucho miedo Veamos lo que hace Tiene guardia No puede atacar Al líder enemigo Y de preludio Obtiene más 0 Más X Donde X es igual Al número de cartas Aliadas De coste uno o menos Que hayan sido destruidas Durante esta partida Si X es igual a 5 más Este combatiente Evoluciona Y ¿Qué es lo que hace Cuando evoluciona? Pues Nada No puede atacar Al líder enemigo Y tiene guardia Para tener un nombre Tan troncho No eres tan peligroso A ver Te puedes convertir En un guardia Muy molesto Cierto Pero no tiene Ninguna mecánica Típica de forestal No devuelve combatientes No es un hada Por lo tanto No podría adquirir Asalto a través de amat Ni nada Y como no puede pegar A la cara del rival Y no gana estadísticas De ataque Solo de defensivas Aunque le tiraras Una forja No No puede sacar El partido a ella Así que Sinceramente Me parece una carta Que actualmente Solo la veo En el mazo de control De forestal Porque si Cuesta uno Estás jugando Bastantes cartas De coste uno Tener un guardia En super troncho Te puede ayudar A sobrevivir Lo suficiente Para no tener Que gastar Todo el tiempo Curaciones Hasta que logras La rinocaracha Es una supervivencia Bastante tocha En ese sentido Y piensa que es Estadísticas Igual al número De cartas De coste uno O menos Que hayan sido destruidas No se caracteriza Del mazo de control Por generar muchas hadas Pero también Podrías pensar En meterlo Como una adición Extra En el mazo De amat En el caso De que quisieras Tener un hadita Más Lo digo En el caso De que quieres Tuviera un guardia Más Aparte de amat Aunque creo Que sería reducirlo Un poquito La velocidad Ya que Todas las cartas Del mazo De amat Están centrales En su mecánica Aun así Estadísticamente Está muy bien Pero las habilidades Con la clase No me cuadran Del todo Ahora mismo Así que Es una carta Que no recomiendo Crafteártela En la mini expansión Pero Quién sabe A lo mejor En un futuro Le podemos sacar Partido Es que además La carta Que le quita habilidades A las cosas Está en otra clase No le podrías quitar La habilidad De no pasar La cara Y como te hablaste Que estadísticas Son defensivas No puede pegar A la cara Con estadísticas Defensivas Porque eso es una habilidad De clerical Me desconcierta Me desconcierta Pero nada Aquí termina El vídeo Explicando La mini expansión La mini expansión Va a venir Ya La Mañana Si Estamos a 19 La expansión Es del día 20 Y También tenemos En esa expansión Que va a venir Va a venir Un poquito de historia O sea Recordáis ¿Recordáis a Belfomet Ese Ese tonto De las máquinas Que estaba molestando A nuestras máquinas Preferidas En el otro mundo Donde se separaron Nuestros héroes Pues Ahora que Virida Magna Ha sido salvada Y es buena Pues ha dicho Bien ¿Qué tal si voy a molestar Un poco? Entonces lo van a rescatar Y va a venir Al mundo De Verda en conflict Al Al mundo De Inaterra Y va a venir A molestar A ver Que tipo de conflicto Crea Porque Veíamos que había Hologramas Sobre todo En la campaña De Eris Que Recordaban mucho Como si eso fuera El futuro Del mundo De Belfomet O el pasado Una cosa rara La verdad Así que O es una colonia Que tenían espacial Ellos O es otro planeta Que tuvo algún tipo De relación No lo explicaran En la campaña Tenemos 5 capítulos Que van a venir Recordad Normalmente Cuando salen Capítulos nuevos Tenemos alguna recompensa Por hacerlo En el plazo de tiempo Así que Atentos a ello Hagámoslo Y sobre todo Intentar entender Que demonios Haceréis Belfomet Y nada Hasta aquí sería el vídeo Explicando Las cartas De la mini expansión Espero que os haya gustado Espero que os haya Dado un poquito De De Apoyo A la hora de tomar Decisiones De que cartas Serían más rentables O que cartas Serían menos rentables De cara A la mini expansión Craftearlas Yo no voy a gastar rupias Porque Me parece que No hay Tanto Como para Gastar rupias En sobres Tengo unos cuantos Sobres acumulados Esto se ha dicho Sobre todo con esta copa Y Creo que eso es suficiente La verdad Para una mini expansión En la cual Hay cartas muy buenas Pero Tirar tantos sobres A no ser que quieras Ser líder Me parece un necesario Así que Nos vemos en el vídeo En el cual Me pongo a ver Lo que me va a tocar Y aquí me despido Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo O directo Hasta luego Hasta otra Y en la descripción Tenéis todo lo que necesitáis Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!